¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto, ¿cómo están? Bien, ¿cómo está la situación social hoy en el país? Digo, venimos de un miércoles donde hubo marchas de todo. Y va a seguir habiendo marcha. A fin de mes, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, junto con otras fuerzas, están organizando una marcha federal. Va a haber una actividad importante de la CETEP el 1 de mayo, frente al Monumento de los Trabajadores. Y creo que todos los días hay marcha. ¿Por qué? Porque el gobierno no da respuesta. Todo el análisis que yo escuché atentamente, tiene que ver con el quehacer de la política. Si Monzó se va, si Peña tiene más poder, la oposición, los debates en el Congreso. Eso es el microclima de quienes hacemos política. La calle, en los barrios medios, en los barrios medios bajos, en los barrios más humildes, lo que nos plantea la gente es que no aguantan más. En la clase media, porque no pueden pagar las tarifas, porque están superados con el límite de la tarjeta de crédito, porque no saben si pagar la luz o el alquiler del comerciante. En las redes medias bajas, porque no llegan a fin de mes. Y en los barrios, el problema es si tienen un plato de comida a la noche, los comodores aumentan, las bolsas de comida aumentan. El gobierno desarrolla una política de contención social, porque apuesta a una Argentina para 20 millones. El resto es subsidio, plan social, no hay una sola idea de un plan de trabajo. Ese plan de capacitación que anunciaron es absolutamente mentiroso. Hablan mucho y no hacen nada, salvo cuando hay que darle plata a los grupos económicos. Cuando hay que transferírselo a los ricos, lo hacen rapidísimo. Cuando hay que buscar algún tipo de inversión, dinero, recurso para trabajo, o actividad que tenga que ver con 20 millones, 25 millones de argentinos, pequeños y medianos comerciantes, clase media, trabajadores, humildes, cero alas. Ahora, ¿y cómo crees que se traduce esto que planteás en términos reales? ¿Ves más conflicto en la calle, más conflicto en la política en el Congreso? ¿Ves qué puede producir que la oposición de repente se termine uniendo? Yo veo mucha angustia, tristeza, desazón, desorientación. No siempre en la política entendemos lo que pasa en la calle, por más que hablemos, leamos encuestas. No sé si siempre podemos tener el termómetro de la profundidad de una crisis. Va a haber más conflictividad social, porque es obvio, si no te alcanza la plata, si no hay trabajo. Si además en los medios te dicen que está todo bien, que la pobreza baja, que estamos creciendo, que Estados Unidos están contentos, que las inversiones van a venir, el discurso del gobierno es un discurso que no se condice con la realidad. Lo de las tarifas es de una irracionalidad. El otro día, si me permitís, Chino, vi una nota en TN de una jubilada que debía 85.000 pesos de luz porque no podía pagar lo que llegaba por mes. Bueno, hay comercios, hay pequeñas y medianas empresas que pagan un millón de pesos de luz, 700.000 pesos de luz, casas de clase media que pagan 6.000 pesos de luz. Estamos hablando de un dinero que no lo tienen. Y el gobierno no vacila y no es Aranguren, es Macri. Macri vino a cumplir una tarea. Su espacio económico, su espacio político, vino a cumplir una tarea que es transferir plata de tu bolsillo, del bolsillo de las personas que nos ven, de los compañeros que están detrás, o no compañeros, de los trabajadores que están detrás de cámara, a los ricos, a los grupos económicos. Una anécdota que es vieja, pero yo la repito. Si a vos te atrasas en el pago de la luz, ¿qué te pasa, Ezequiel? La cortan. Muy bien. Las empresas vinculadas a la electricidad en Argentina, le debían al Estado argentino, a nosotros, 22.000 millones de pesos. El año pasado fueron a decirle al presidente que no podían pagar. ¿Qué hizo el presidente? Le perdonó los 22.000 millones de pesos. Entonces, cuando hay que atender las necesidades, los reclamos, de los que más tienen, Macri resuelve. Cuando hay que atender o resolver el problema de los más necesitados, bolsa de comida, comedor, ese es el futuro que le depara a los argentinos. Y si llegan a ganar, cosa que es difícil, porque si en la oposición tenemos la inteligencia de unirnos en un gran frente opositor, se le puede ganar. Pero si puede colar una anomalía política y vuelven a ganar, va a ser mucho peor. El ajuste va a dejar de ser gradual para ser como el de la tarifa, salvaje. Ahora, Chino, el Estado, el presupuesto del Estado o de los gobiernos es una manta corta. Hay un agujero fiscal que obviamente se explica en gran parte por los subsidios, sin ser economista, queda claro lo que te cuentan, por lo menos en Casa Rosada, que de algún lado tienes que compensar ese dinero. Ponele que no aumentan las tarifas, ¿de dónde hay una alternativa de cómo financiar el Estado? Es un problema de que, yo no soy economista, seguramente podrán explicarte mejor, pero vos recién escuchabas a Macri. La energía cuesta, para crecer hay que tener energía, entonces hacemos este esfuerzo. Para que un pibe crezca, tiene que comer. El pan aumenta, muchos pibes no comen pan. A Macri le importa más esa cuestión macro de las empresas, de la energía, del crecimiento. Ahí hace el esfuerzo, pero con los pibes, con la familia, con los laburantes, con los jubilados, no tienen la misma actitud. Después, ¿cómo lo resuelve? Es una discusión económica. Pero sería bueno que el presidente gobierne pensando en los más débiles, en los que más sufren, con un concepto que es bien común. ¿Eso significa tirar por la ventana a los industriales, a los empresarios, a la energía? No. Pero estamos en una situación económica y social, realmente, que no tiene precedentes. Porque antes nos acusaban que nosotros no tienen deuda porque emiten. Ahora, emiten y tenemos deuda. ¿Cómo van a financiar el tema de la energía? Con más deuda. Bueno, pero vamos ahora, los planes sociales se administran racionalmente, crecen los planes sociales, crece la inversión social, entre comillas, pero no desde una perspectiva para mejorar la calidad de vida. Le hemos propuesto al gobierno planes concretos para discutir trabajo y generar trabajo, no planes sociales. Quizás nuestros planes sean malos. Habrá otro. El gobierno no tiene ninguno porque no le interesa, no cree, cree que el mercado resuelve los problemas. ¿Hasta cuándo van a seguir vendiendo 100 y 100 millones de dólares para pelearse con el mercado? El mercado siempre te gana y pierde el pueblo. Como Macri forma parte de ese mercado, él va a ganar. Más allá de cómo le vaya políticamente. China, vos hablaste de la posibilidad de armar un gran fete opositor en la Argentina para llegar al poder en el 2019. ¿Cómo entra ahí el PJ y Barrio Nuevo? Bueno, Barrio Nuevo es una cosa particular, ¿no? Es un interventor que llegó a... En su vasta trayectoria, entre otras cosas, quemando urnas. Entonces Servini de Cubría cree que una persona que quema urnas en un acto democrático puede ser interventor y normalizador de un partido político. Está Argentina rara. A mí el instrumento electoral no me preocupa cuál va a ser. Si va a ser el PJ. Lo concreto es que hay que unirse todos. Los que están enojados, los que cuestionan a aquel, los que excluyen al otro. Pero también hay que tener alguna idea. Nosotros tenemos que reconocer que fuimos gobierno 12 años. Reivindicó muchas cosas buenas que hicimos. Pero hagámonos cargo de algunos errores. No para flagelarnos, para corregirlos. Tenemos que reenamorar a la sociedad. Tenemos que tener una actitud clara respecto a este presente y futuro en cuanto a la transparencia, a la corrupción, al rol de la justicia. Reconocer lo que hicimos y lo que no hicimos respecto a la pobreza, la inflación y la inseguridad. Y confiar en ideas nuevas. Pero esto implica democratizar, debatir, ser plural, multicolor. ¿Es posible? Es posible. Es difícil, dificilísimo. Pero no es imposible. Siempre y cuando todos los dirigentes que hablan en nombre del pueblo, de la gente, etcétera, etcétera, estén más subordinados al bien común que a ser candidato, al bien común que a su encuesta, al bien común que a su futuro personal. A mí el futuro personal de los dirigentes no me interesa. Me interesa cómo le va a toda la Argentina. Y cambiar esta lógica de amigo-enemigo. Estamos todos en el mismo país. Yo tengo profunda diferencia con Macri. Pero la solución no es ganarle a Macri y sacarlo del escenario, porque expresa un interés económico, impresa una base electoral, impresa intereses que nosotros tenemos que tratar de integrar, desde nuestra política, desde nuestra lógica, pero buscando racionalmente pensar en una Argentina del 2050. No podemos seguir discutiendo, en vez de una Argentina honesta, quién es menos chorro. En vez de una Argentina sin pobre, quién genera más pobre. Vamos con la última, dale. Dale. Y Chilo, ¿te imaginás ahí al kirchnerismo con el PJ, con parte del PJ de los peronistas, de los gobernadores, me refiero? Parecería que hay una tensión ahí inherente, sobre todo se ve en el Congreso, muy difícil de zanjar. Hay tensión y va a haber tensión. Es lógico que en un espacio político amplio haya alas diferentes, espacios diferentes, personalidades diferentes. Pero si la política quiere hacerse cargo del rol que le cabe, que es ser un instrumento para modificar para bien la realidad, tiene que deponer cuestiones menores, secundarias y personales. También a veces pienso, parafraseando a un pensador de la Segunda Guerra Mundial, que la política es demasiado importante para dejársela exclusivamente a los políticos. Ojalá participen muchos actores de la sociedad civil para que podamos, con ideas nuevas, tener mujeres y hombres nuevos. Sí, no, fue un gusto. Muchísimas gracias.